SANTILLO Morejuan ha llegado en el modo más legendario Y que se joda quien piense lo contrario Llegas tarde al escenario De noche, de día, ya le cambié el horario Tú de noche y un rapero elegante Yo soy una locha en Venus, hago que llevan diamantes Si tú eres tan superior en ese hotel Entonces por qué peleamos por el mismo lugar Mijo cállate, se nota que no tienes ponchi Vengo a trato hardcore, vengo a darle mejor Estuviste a un paso de quedar campeón No es el segundo lugar, viniste de segundo No estuviste a un paso y te alejas Porque ya te cansas, te jas Estos rappers no son buenos, estos no tienen ni el sonido Me cambiaste el horario, pero no los objetivos Ay, subjetivo que ya se siente Meto claro, el corazón se evapora con la mente El güey te ha mamado, el güey se siente fuerte Pero en tu puta vida cargarás un flow como este Ustedes cerras no, ganas aunque quieras llores Voy a demostrar como mierdas ya se leven Es mejor que no se acelere Once y de noche, once pero sin superpoderes Ha llegado el lobo para matar a estas ratas Pero tú nunca subiste Pero tú nunca subiste y no tomiste deportes Si pareciste arribar y no le caíste al corte ¿Qué te pasa en el ovario? Yo soy el corte, esto es legendario Hey, legendario con el arma No vengo yo, te ataco, te retaco con mi karma De noche, Pantoche es el camarada Y un escritor diurno, no me inspiras para nada Para nada es mejor que no lo consuma La esterilidad perigua y puta que depende de la pluma Depende de la hambruna De noche viviendo entre eclipses Un lobo con la luna Un lobo con la luna que careta Pero este lobo no destruye los planetas ¿A dónde bajen la receta? Quieren cocinarme y la fórmula es secreta Uno perdón, me dice la mamada mierda Es con vos, lo tengo contra las muerdas Me creen lo que eres de brota Ni poniéndome en un flyer me dejan en la luna Ahora cállate que ya no tienes nada en la fe Mijo, si me meto seguro le pego bien La fórmula secreta está lista para comer Pero recuerda que el plato tiene un ojo que te ve Hey, claro que este lobo no destruye el planeta Pero mírame, me estoy sacando la vergueta Dime qué pasa, no es concreta Ya sabes que once con de noche así que tú vas de la feria La vergueta corneta del flow vinilo Solamente suena agresivo, no tiene estilo Lobo, claro, ya se siente este primo Para mí eres un chacal, solo eres lobo herido Soy un lobo herido caminando por el hut Hijo de puta porque entre tú y yo no hay similitud Dices que eres vegeta, no eres un príncipe Desde lejos se ve que tu sangre no es azul No es azul, pero ellos las traen escritas Tengo la rima que se necesita En el cuadrilátero está la malamita Y si la saca More, este me da malamita Con chistes, neta esa mamada Con razón, te diste de la chingada Quisiste ceder sin haber ganado nada Quisiste vivir de derrotas acumuladas Oh, entro, si entro, seguro soy campeón No subas al ring pensando que eres luchador No subas al ring pensando que eres luchador Viene de edge, espero que eres su clasificación De la malamita pero no me gana este idiota Porque con un golpe yo le cierro la boca A mi jainista tú le has hablado Pues hoy te llevas un ancho por andar de volado Y claro, te he volado de una rima replay Que yo le gano cuando vengo Siempre he puesto este nivel No tengo sangre azul Me lo dice este güey La pinche sangre azul Siempre la llevo en la piel ¿Qué pasas presumiendo güey? No mames Presumes que tú ganaste en todas partes Pinche campeón de plastilidad No mames El campeón de 2020 Hoy se quedó en el saif Tiempo Tenemos ruido saltillo Tenemos ruido saltillo